¡Ale, dale, papá! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Anderson García! ¡Ale, dale! ¡Eso, dale, dale! ¡Junior, Junior se viene! ¡Atención! ¡Cuarto número 2 de San John C. Junior! ¡Allá se viene el segundo hoy! ¡Vamos a ver quién viene para la primera posición! ¡Entran a la última recta! ¡Allá veo a Hoyos para la segunda posición! ¡Para la primera! ¡Viene el corredor con el número 200! ¡Anderson García de Bogotá! ¡Hoyos segundo! ¡El Jogueta Gallego entra para la terrestre posición! ¡Pasa número 100!